SOS TV Realizamos videos institucionales Alquilamos cámaras de video y salas de edición Cubrimos sus eventos sociales y familiares Contamos con equipos de alta tecnología y personal idóneo Los mejores precios del mercado Llámenos al 371-7350 para servirle SOS TV Durante todo el día el Centro Cultural de Cali Tiene abiertas sus puertas para brindarle a todos los caleños Una programación especial en el denominado Viernes de Centro Histórico Se realiza el último viernes de cada mes Tendremos como siempre una programación cultural variada En el Centro Histórico de Cali Y en el Centro Cultural también Diferentes exposiciones, presentaciones La novedad de este viernes será la celebración de tres importantes fechas Que se festejaron durante este mes El Día de la Madre de la Afrocolombianidad y del Museo Un gran homenaje al mes de la Afrocolombianidad Como les decía anteriormente con la proyección de documentales Con exposiciones, con audiciones sobre este tema También como se celebra en el mes de mayo Pues el Día Internacional de los Museos Estaremos también con exposiciones en el Museo de Arte Religioso por ejemplo Y pues otras actividades que hacen alusión a este tipo de fechas tan especiales El cierre de esta jornada estará acompañado de música A cargo del grupo caleño Haga Que Paz Es una agrupación musical que también se va a encargar de deleitar Pues al público asistente con música y ritmos del Pacífico Durante todo el día tendremos también exposiciones Alrededor del Centro Cultural, en la Sociedad de Mejoras En el Museo La Merced, en el Banco de la República Todos los caleños podrán asistir al viernes de Centro Histórico A participar de estas actividades gratuitas Realidad, mi hermano, esta gente me asusta A mí tampoco me asusta